Banco Industrial y Visa presenta ¿Y tú qué harías por ir a la Copa Mundial de la FIFA? Bueno amigos, estamos aquí con Naidoo, nuestra quinta ganadora para ir a ver la Copa Mundial de la FIFA gracias a Visa y Banco Industrial. ¿Cómo te sentís de poder presenciar este gran espectáculo como era ese mundial? Pues muy afortunada, alegre, emocionada. Naidoo, contanos, ¿qué fue lo que hiciste tú para ser uno de los afortunados ganadores? Pues utilizar mi tarjeta Visa de Banco Industrial en todas mis compras. Recuerda que tú, lo único que tienes que hacer es pagar todo con tus tarjetas Visa de Banco Industrial y podrás ganar uno de los paquetes dobles a las semifinales y final de la Copa Mundial de la FIFA.